¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos a canal Taromedium. Mi nombre es Macarena. Espero que se encuentren todos bien, queridos de mi corazón. Vamos a comenzar una lectura para ti en el día de hoy. ¡Saltó la fuente! Vamos a ver qué es lo que estás potenciando. Sí, déjame barajar un poquitito, déjame hablar un minutito, un segundo. No voy a hacer monólogos largos. Ustedes ya me conocen. Los nuevos, bienvenidos al canal. Simplemente clarificar, a veces clarifico qué es la campana, porque obviamente mucha gente no entiende qué es la campana. Gente que llega al canal nueva, gracias a Dios, bienvenidos. Siempre estamos tratando de expandir el canal, los dos canales. Canal Taromedium Macarena y Canal Taromedium Atemporal. Como les digo siempre, mis queridos seres divinos, los mensajes llegan a quien tiene que llegar. A algunos les llega como terapia diaria, a algunos les llega como mensaje para tomar decisiones muy cruciales y muy importantes, que fue un caso mío, que una tarotista a mí me dio vuelta a la existencia. Una tarotista brasilera con la que yo sigo. Entonces, a cada uno le va a llegar el tarot conforme a sus necesidades y conforme a su evolución. Así que no se preocupen con respecto a eso. ¿Qué más? Bueno, va a campana, seres divinos. Vamos a hacer hoy, no sé en qué momento, pero vamos a hacer mensaje del más allá, ¿sí? Se habilitó esa energía nuevamente como medium ostensiva que soy. Hay un mensaje que hay que darle a alguien, no sé si será durante el tarot o en el oráculo. Hay un mensaje de alguien que está aquí para alguien. Es un mensaje general, obviamente, pero que va a llegar al corazón de muchas personas justamente para ser sanado, ¿sí? Va. Mensaje para mis seres divinos, por favor. Postergación, cuatro de espada, florecimiento, reina de bastos. Ya les muestro, ya les muestro. Déjenme sacar las cinco. Estas primeras cinco cartas que yo saco de los Yosen es como una especie de involucrarme en tu esencia y en tu alma, ¿sí? Estas, digamos, que estas cinco cartas son tu alma, tu esencia, que a veces hay personas que conocen su esencia y hay otras que no. Entonces, o sus traumas, o sus miedos, o sus ganas de hacer algo, ¿sí? Entonces, siempre yo empiezo, bueno, siempre no, ustedes saben que yo cambio muy seguido, pero siempre trato, porque esta es la manera que me enseñó Clara del Oriente, dos energías más, por favor. A ver, que se me estaba cayendo. Trato de empezar para, de trabajar en herramientas de autoconocimiento para tu vida, ¿sí? Para tu alma, porque desde el momento en que tu vida es pasada, desde el momento en que tú comienzas a sanar tu alma, tú comienzas a sanar tu cuerpo, o sea, empieza por el espíritu todo, todo empieza por el espíritu, ¿sí? En el momento en que tu alma y tu espíritu comienzan a sanar, o a resetearse, o a sanar literalmente, las cosas empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque empiezan a tener otra frecuencia y otra vibración. Muy bien, en los días pasados, o en el tiempo pasados, has estado postergando una decisión, ¿sí? Un cuatro de espadas que has estado como observando mucho, con nostalgia, las ganas de hacer algo, para algunos será literalmente pintar, escribir, todo lo que sea el arte, ¿sí? Porque la reina de bastos también tiene que ver con arte, y para otros tiene que ver también con algo laboral, ¿sí? Entonces, has estado postergando una decisión extremadamente importante, porque la reina de bastos es una decisión que no amerita postergación, es como que es algo que tú ya no puedes dejar atrás, ¿sí? Ya no te da más el espíritu, el alma, del aguante que has estado postergando alguna cuestión importante. Para algunos tiene que ver con el trabajo, y para otros tiene que ver con el movimiento, con el hacer algo, o mudarse, o cambiarse, porque el basto siempre significa movimiento, ¿sí? Ahora, tu presente, estás en un dos de posibilidades, es un águila que está observando mucho, es como que en el presente, tú todavía estás observando qué paso darás, es como que estás con esa visión ultrasonica, y estás observando todo tu entorno, a ver cómo reacciona o cómo va a reaccionar. Tu futuro viene muy intenso, viene con la carta de las vidas pasadas y la intensidad, es algo que va a pasar y que va a cambiar casi que diría yo tu karma o tu dharma, ¿sí? El karma es aquello que tú tienes que resolver como consecuencia de tus decisiones, y aquí tú tienes que tomar una decisión, vas a comenzar a resolver algo que vienes arrastrando a ser de esta vida o de vidas pasadas, y eso va a pasar rápidamente, ese cambio va a pasar muy rápido, muy intenso, va a ser intenso, va a ser, quiero que observes esto, sales de lo negro, creo que observes ser divino, sales de una oscuridad y rápidamente entras a la luz, ¿sí? No es para nada negativo, es todo lo contrario, es el proceso que todo ser divino debe hacer, literal, ¿sí? Todo ser divino debe entrar en ese proceso de encontrarse a sí mismo y encontrar su camino, ¿sí? Su propósito de vida, que no tiene nada que ver con su trabajo, su propósito de vida no tiene por qué ser su trabajo. Puedes tener un trabajo formal en el que te cubres las facturas, los gastos, y después por otro lado puedes tener una misión de vida totalmente distinta. Quiero saber, voy a preguntarle al tarot, quiero saber cuál es, en qué área te estás postergando y cómo te puedo yo dar herramientas para que tú puedas, digamos, autoconocerte mejor, si es que todavía no lo has hecho, o también darte cuenta, ¿sí? De ciertas cuestiones. Madre mía, ¿eh? El loco. Es el comienzo. Ahora, como yo ya te dije en esta carta, que es un tarot especial, siempre habla del post, de lo que sucede después. Aquí tú te arriesgaste, te arriesgaste en algo, si ven la imagen, esta persona está agarraba tomando por solo por una mano, pero está feliz, está disfrutando de la pureza, de la tranquilidad. El perrito ahí, que significa la espiritualidad, se le cayeron las cosas. Puede ser que hayas hecho algo, que perdiste ciertas cosas, perdiste quizá situaciones de economía, o perdiste amigos por el camino, que no te entendieron, ¿sí? Pero tú te lanzaste, tú te lanzaste a hacer lo que tenías que hacer. Me interesa, me gusta mucho, porque no es que te postergaste, sino que te lanzaste, quizá no te salió como debería salir, o como fueron tus expectativas, pero la cuestión es que tú tuviste toda la mejor intención, y eso es lo importante, sea en el amor, sea en el trabajo, sea en algún área de tu vida. Eso es lo importante, tener las agallas, la valentía de lanzarte. Madre mía, ser divino. Para muchos tiene que ver con el amor, dos de copa, dos de bastos. Sí, no, no es dos de copa, es un dos de bastos, pero si ustedes observan, acá hay una persona, generalmente el dos de bastos hay una sola persona que está agarrando al mundo y está mirando qué para adelante, qué va a hacer para adelante. No está mirando para atrás, no está mirando el pasado, o sea, no está mirando lo que está postergado, está mirando para adelante. Y en esta carta llega alguien, es como que llega alguien, es casi la misma que el dos de bastos de acá, es como que llega alguien a tu vida, si eres soltero o soltera, ha llegado una persona nueva, o está por llegar, que es esta, que te toma, es como que toma, si quieren que ustedes vean, es como que toma el mundo, o sea, tu mundo, para compartir, ya sean cargas, ya sean preocupaciones, ya sean proyectos, es como que alguien llega, o llegó, o va a llegar, porque es un nuevo comienzo, cero y dos, es un comienzo totalmente nuevo. Puede ser un trabajo nuevo, puede ser un viaje muy lejos, mira cómo te va a ir muy bien, el sol, te va a ir excelente, el sol y el rey de bastos, y vas a disfrutar de muchas cosas. Estas tres cartas me hablan de un futuro más bien lejano. Sea lo que sea que tú te estás arriesgando con valentía, que has estado postergando, vas a tener dos cosas, te va a ir bien, aunque algunas cosas lo vas a perder en el camino, porque cuando uno toma decisiones, pierde algo, pero gana más. O sea, se va lo que se tiene que ir. Y aquí llega una persona que colabora contigo en esa idea. Puede ser un amor. Luego vamos a preguntar ese dos de bastos. Clarifícame las vidas pasadas. Quiero saber las vidas pasadas y la intensidad. Gracias. El mundo, Sardivino. Te vas a comer al mundo. Aquí vas a estar muy contento, contenta con esta. Sí, ya te había dicho, ¿no? Ya te había dicho que hay algo que se tiene que partir, romper, terminar para avanzar. La torre y el carro. Son tres arcanos mayores que me hablan de terminar ciclos y avanzar hacia cosas completamente nuevas, hacia conquistas de cosas nuevas. Sí, se cierra ciclos, viene la torre, que es lo intenso. Sí, es algo intenso. Esto acá no es... Cuando yo le digo intenso, torre, es cosa grande. Son arcanos mayores. Sí, el loco, el mundo, la torre. Y los arcanos mayores son los secretos más profundos. Son los destinos escritos a mano en el plan de vida que tienen. No vas a poder escaparte de cerrar un ciclo, de dejar lo que tenías para atrás. No vas a poder escaparte porque está dentro de tu destino. ¿Sí? Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es lo que me quieren decir? Me están hablando de las vidas pasadas. A ver. Vamos a buscar el Lenormand para que no me clarifique la torre. Y las vidas pasadas acá está como muy intenso. ¿Sí? Como acá hay un mensaje que yo no estoy captando. Clarifícame, por favor, la torre. Algo que renace. El dinero. Primero, las nuevas oportunidades y los viajes. Yo ya lo había dicho. 33, 34. Miren lo que es esto, ¿eh? Miren lo que es esto en cuanto a la numerología. 3, 33 y 34. Para algunos yo ya lo había dicho que es como un viaje, una emigración o alguien que se acerca a ti. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había dos personas acá que agarran el mundo? No, si ustedes están en un plan de comunicación con alguien por internet, si se están conociendo con alguien en cuanto al amor, el 33 habla de posibilidades intensas y los peces de felicidad y de... ¿Cómo les voy a explicar? Es algo que cambia, pero para mejor, pero cambia rápido y cambia de forma intensa. O sea, no es que ustedes planificaron y no, es como que pa, se les pasa y cuando se dan cuenta qué pasó aquí, qué sucedió, por qué estoy acá. Bueno, son cosas que ya están en tu plan de vida. Me gusta porque te va a hacer adelantar en tu expresión, me dicen, en tu actitud, en cómo afrontas la vida, ¿sí? Es lo que va a ser la gran diferencia, me dicen, ¿eh? También es un milagro, es un milagro que tú pediste. Allá atrás en tu pasado, es un milagro que tú pediste, llega al mundo, llega a la nueva... Si es en el amor, llega una persona... Una persona que te va a colaborar a ti de forma respetuosa. ¡Wow! Pero claro, viene... Claro, es que viene esta persona, si tú estás soltero o soltera, o tienes algo de interés, esta persona que viene, es como que cierra ciclo, abres nueva puerta y tienes como una ruptura de algo para comenzar en otro lugar, ¿sí? Puede ser, vamos a clarificar esa torre, clarifícame la torre y el carro, por favor. Puede ser, ya te dije, como que dejaras tu trabajo y comiences en otro lugar, como que te mudaras de ciudad, que cambiaras tu forma de pensar, que cayera la torre de Babel en cuanto a lo que tú piensas con respecto a alguna persona. X, el 5 de oros, termina la tristeza, termina la falta... Este tarot es diferente, ¿sí? Yo lo leo diferente. Termina la... Ay, mira, aquí vas a estar recogiendo la abundancia, 10 de oros. Nuevamente sale la intensidad. Es como que, sea lo que sea que tú vayas a decidir, o una persona a la que viene a tu vida, porque los peces hablan también de dinero, es como que tú abres la puerta de la abundancia. Sí, ser divino, fortunas, fortunas grandes, es un 10 de oro y rápido. Qué impresionante, ¿no? Porque son cartas que... Para otros serán cosas mucho más sencillas, como comprar una casa, la llave, y vas a tener los recursos, ¿sí? O vas a tener un crédito o algo así. Acá hay una persona que te ayuda y tú te lanzas a comprar. Pero antes de comprar, que vas a contar con los recursos, con el 10 de pentáculos, tienes que dejar algo atrás. Es como que tú tienes que dejar esa cuestión atrás y lo vas a hacer, no lo vas a dudar. Y vas con el carro. Quiero clarificar el carro. Quiero saber hacia dónde avanza, mi ser divino. Me encanta, porque avanzas con mucha voluntad, ¿sí? Con mucha fuerza a terminar todas esas cuestiones. Ves que te estás lanzando acá y te sentaste en la cama y estás peleando contra tus miedos, tus demonios, tu mente, tus traiciones. Tienes fuerza de voluntad para luchar contra cualquier pensamiento negativo que se te plantees, cualquier obstáculo. Tú avanzas. Tú no le tienes miedo a nada y avanzas en esa conquista que tanto quieres o que tanto has esperado. Porque el 4 de Nelo Shosen habla como que tu espíritu y tu alma lo viene esperando hace mucho. Y viene casi que por milagro, ¿sí? La postergación y viene rápido. Me gustaría. Voy a preguntar directamente el amor para ti. La intención que tiene tu ser, tu persona de interés con respecto a la relación. Se me cayó, ahora la voy a levantar. ¿Qué intención tiene la persona que tú tienes en este momento en mente con respecto a la relación? Rey de copas, ser divino. Amor. La intención que tienes es puro amor. Darte todo lo que tiene. Compartir contigo todo lo que tiene. Amor. Qué bonito, ¿eh? El mago y... Bueno, esta persona básicamente quiere formar como un equipo contigo, ¿sí? Está dispuesto a colaborar contigo. Siempre habla de el mago, el uno, el cero. Es como que van a recomenzar juntos y van a recomenzar colaborando uno con el otro. Por ejemplo, sea lo que sea que tú tengas, tú vas a colaborar con esa persona. Y esta persona lo que tiene interés es un amor, es rey de copas. Está desbordando su amor. Es una persona que quiere formar, quiere terminar lo que sea contigo. O sea, la vida, quiere vivir contigo. Porque acá es una persona que terminó el arte. Es como que dice, llegó el momento divino o el momento justo para que esta relación se haga real o sea bonita o sea lo que sea que tenga que ser, ¿sí? Va a depender de tu realidad de tu vida y de lo que tú estás esperando. Si no es en el amor, repito, si no es en el amor, tiene que ver con lo laboral. Sí, pero acá yo pregunté qué sentía tu persona de interés. Puede ser que tu persona de interés sea un hijo, sea un padre. Si tu persona de interés es así, que es lo que estás preguntando, es una persona que viene a colaborarte con mucha manifestación. Es como que tú manifestaste mucho tiempo este gran amor o esta gran relación. Y se viene a ser presente, ¿sí? Con el mago ahí. Qué bonito, ser divino. Me gusta mucho. Quiero preguntar ahora, ¿qué sientes tú con respeto a toda esta cuestión romántica? A la cuestión romántica. ¿Qué siente mi ser divino? ¿O cómo vas a actuar tú? Con paciencia. ¿Vas a esperar resultados? Está muy bien. ¿Vas a esperar? ¿Estás ahí mirando la copa? ¿Vas a estar ahí como analizando? ¿Vas a estar ahí como observando, esperando resultados? Tengo la templanza, el ocho de pentáculos y el siete de copas. Sí, vas a estar como muy cerrado o cerrada, esperando que esta persona o se comunique o te cuente realmente sus intenciones. Cuidado con las cosas obsesivas, las circunstancias obsesivas o los conflictos que pueden llegar. No veo conflictos, para nada. No veo conflictos, veo una relación que sí puede, ¿cómo te explico? Puede demorar un poco en cuanto a ti, en cuanto a que seas tú la que tomes la decisión aquí, ¿sí? Pero amor desde el otro lado hay. Yo entiendo que has tenido mucha paciencia. Acá me vuelvan a repetir la paciencia que has tenido. Por eso es que vas a estar analizando mucho las acciones de esta persona. No solamente lo que siente, sino lo que hace. Y está muy bien, ser divino. Muy bien. Vamos a recoger estas cartas y vamos a trabajar con los mensajes del más allá. A ver si me da el tiempo, porque siempre me quedo corta de tiempo. Sí, me da. Me quedo corta de tiempo y no quiero quedarme corta de tiempo. Vamos a trabajar en mensaje del más allá. Tres cartas, tres mensajes. Ok. Va. Primera carta. Los mensajes del más allá, para si tú eres nuevo en el canal, son mensajes, obviamente, generales. Obviamente. Obviamente, pero son mensajes de algún ancestro, una persona que ya está en la dimensión del espíritu y que quiere que tú sepas algo que todavía no lo entiendes. O como soy medio de incorporación, soy medio de nacimiento, siempre he trabajado con espíritus, desde que tengo conciencia, para mí es muy simple este trabajo. Sí, lo conozco de toda la vida. Y no me salta tu mensaje. Mensaje del más allá, por favor. Esa siempre sale. Ya lo sé, yo ya lo sé. Vamos a ver. Vamos a tomarlas así. La muerte no hiciste, te lo puedo asegurar. La muerte no hiciste, como te digo, trabajo con esto casi desde niña, ¿sí? Te guiarás, te guiaré siempre por el buen camino. Esta no la había visto nunca. Mira, hay dos caminos. ¿Te acuerdas que hemos hablado de que vienes postergando algo? Bueno, esta persona viene a traerte como una brújula, ¿sí? Como diciendo, te voy a ayudar y te voy a guiar. A ver esta. Te envío señales de amor a través de la naturaleza. Qué bonito, seros divinos. Ustedes saben que el mundo espiritual iluminado, que está ya en una dimensión bonita de amor, se manifiesta a través de mariposas, libélulas, colibrís, todo lo que tenga que ver con la naturaleza pura, ¿sí? Con las cosas puras. Y la última carta dice, aunque ahora no lo entiendas, todo tiene una razón. Y sí, ya se lo creo. Vamos a ver qué es lo que puedo canalizar para ti con estas energías. En realidad, dice que hay un orden divino que es lo que va a regir todo lo que pasa en el mundo terrenal. Inclusive la muerte. O sea, que hay como un plan divino, perfecto, que está todo perfectamente planificado, por decir una manera. Por eso dice que, aunque ahora no lo entiendas, todo tiene una razón. Ahora, ok, voy a hablar en presente, ¿sí? En primera persona. Es como que te está mandando el mensaje directo. Dice así. Soy consciente de que no estabas listo o lista para dejarme ir. Y es verdad, yo tampoco lo estaba. En realidad, creo que no nos preparan para desencarnar o para morirnos. Quiero contarte que desde que yo partí, he estado siempre acompañado con otros espíritus que me han ayudado a adquirir otra visión de lo que era la vida y la muerte. Hoy comprendo que debería irme de la forma en que me fui, pero no fue fácil entenderlo. Es como que mi muerte formó parte de un contrato de alma y déjame decirte que de la tuya también. Hoy entiendo que este universo tan vasto y tan grande, mucho más de lo que todos ustedes se imaginan, está todo como con una precisión casi que matemática. Por eso lo de los números, ya me acuerdo que hablamos mucho de los números universales o números sagrados. Y así funciona. En realidad, tu alma sabía que yo partía antes. Quizá tú, en esencia, no te habías percatado, pero tu alma, yo te puedo confirmar desde aquí que ya sabías que yo iba a estar un lapso y que me iba primero. Estoy muy agradecido o agradecida por todos aquellos bellos momentos que compartimos juntos y por las enseñanzas que hemos tenido uno con el otro. ¿Qué hemos compartido? No llores, por favor. Y si lloras, llora desde el agradecimiento de haber compartido tantas experiencias juntos, porque como te dije en la primera carta, la muerte no existe. Somos energía, somos frecuencia y todo continúa de la misma forma. De una forma más bonita, de una forma que la mayoría no tiene ninguna idea de cómo es. No le tengan miedo al desencarne ni propios ni de familiares ni de personas que ustedes quieran. El consuelo es otra cosa, no lloren por rabia o por odio hacia lo que pase, sino que sí lloren por cuestiones de desahogar el desapego, el soltar, el sanar. Pero nunca llores porque partí, porque si lloras por eso es como que no entiendes las experiencias vividas que valen mucho. Clarifícame, por favor, la razón. Dos energías, por favor. Voy a pedir dos energías. Fue esto fuerte, fuertísimo, tirando para intenso, glorioso. Fue mucha energía. Y quiero saber, quiero saber, quiero saber, quiero saber, quiero saber dos cartas. El as de pentáculos y el as de copas. Bien, era lo que quería saber. Si ustedes observan, el as de copas te presenta un corazón, una paloma, un animalito, un cascarudito. Y los ases son los comienzos, porque me vuelven a repetir, estoy agradecido por los recomienzos, por volver a comenzar, porque nada me terminó. Estoy enamorado, enamorada de la paz y estoy agradecida por este nuevo comienzo. Pasó el túnel, pasó una puerta y esta persona te envía ese mensaje. Yo veía dos uno, pero había que salir dos unos en el tarot, es ser divino. Bueno, yo te digo eso, es muy bonito el mensaje, los dos uno y lo que te acaban de decir. Yo no estoy muy consciente de lo que hablé, así que voy a tener que escuchar el audio, porque supongo que habrá sido muy intenso, porque quedé casi que en otra dimensión. Estoy acostumbrada a esto, así que no se preocupen, estoy re acostumbrada, re entrenada. Antes trabajaba directamente con las personas para enviarles mensajes de sus seres del más allá, por mucho tiempo, por casi 15 años. Hoy por hoy no lo hago, no lo hago, es como que ya cumplí esa misión de mi vida. Lo hago a través del tarot como herramienta para utilizar los dones que tengo, la experiencia que tengo, que son mucho, y poder contarles siempre vivencias de lo que es una médium con el mundo espiritual. Cómo lo ve al mundo una médium, con qué ojos lo ve, porque no tiene nada que ver con los ojos que lo ven los demás. Ok, terminamos aquí. Namasté. Namasté.